muy buenas a todos bienvenidos a lured fishing bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas como cada martes estos vídeos están gustando mucho estáis dejando muchas preguntas así que vamos un martes más a responder algunas de ellas como siempre os animo a dejar en los comentarios todas las dudas y preguntas que tengáis para que me sirvan para el siguiente vídeo de preguntas y respuestas bien empiezo con una pregunta de mario sierra que me pregunta si creo que la repoblación de peces en el mar podría aumentar el éxito en la cantidad de peces o produciría algún desequilibrio en el ecosistema bien desequilibrio seguramente sí que lo produciría pero bueno también lo produce el hecho de extraer peces o sea lo contrario el extraer peces que es lo que hacemos día a día tanto la pesca profesional como la deportiva etcétera pues también desequilibra el ecosistema la verdad es que el mar no sé hasta qué punto tendría efectos al ser un medio tan abierto en comparación con el agua dulce que son zonas mucho más cerradas normalmente así que no sé hasta qué punto podría podría servir de algo pero sí que es verdad que en estos casos también lo que puede provocar un desajuste en el ecosistema es el hecho de que haya suficiente alimento para esos peces que se sueltan que sirven para repoblar y que eso como digo sí que puede provocar algún desequilibrio ya que si sueltas peces pero no tienen alimento pues evidentemente no va a servir de nada así que bueno la pregunta muy difícil de contestar yo sólo te doy mi opinión en cuanto a la información que tengo y sigo en general ruiz que me comenta que normalmente después de coger una captura es difícil coger otro pez bien respecto a esto lo que hay que tener en cuenta es cuántos peces hay realmente disponibles para que puedas pescarlos porque tal vez sólo había uno y por eso luego cuesta más capturar otros porque directamente no hay más esto por una parte por otra parte también evidentemente es normal que los peces a veces se espanten si ven algo extraño esto depende mucho de la especie pero algunas especies en concreto como la lubina sí que es verdad que si no están en un momento de mucha mucha actividad si sacas una y hay varias alrededor puede ser que se espanten muy fácilmente ya que ven algo extraño que está pasando seguramente no saben muy bien el que pero ven que una compañera suya está en apuro está en problemas está haciendo cosas extrañas después de comer eso que han visto por allí o sea que es normal que se espanten y huyan de la zona en cambio otras especies como la llampuga o la servióla sobre todo cuando son pequeñas es normal que incluso sigan el pez que tienes tú clavado sea que en este caso son peces que no se espantan por eso esteban campos me comenta que no lleva mucho pescando pero cuando captura un pez a veces se pone a coletear muchísimo a moverse mucho y me pregunta cómo debe hacer para manipularlo en ese caso sin causarle demasiado daño bien en este caso lo que hay que hacer siempre es inmovilizar al pez rápidamente cogerlo con una mano con la parte exterior de las gallas y otra en la cola por ejemplo también en este caso depende un poco de qué especie sea y del tamaño que tenga lo que hay que hacer es dejar el pez encima de las rocas porque se va a destrozar lo ideal o eso o inmovilizarlo o meterlo en un charco y esperar que se tranquilice un poco o meterlo en un charco y luego cogerlo por desgracia no siempre podemos hacerlo todo perfectamente a veces el pez se va a rozar con las rocas irremediablemente pero bueno la idea sería sobre todo inmovilizarlo cogerlo a inmovilizarlo adrián carby al igual que muchísimos otros últimamente no sé por qué me preguntáis tanto sobre esto y es que hacéis líos hacéis pelucas cuando lanzáis seguramente os referís cuando utilizáis trenzado ya que con el nylon no se suelen hacer tantas pelucas pero bueno generalmente como todos solemos utilizar trenzado hoy en día para el spinning supongo que referís al trenzado bien esto tiene normalmente varios motivos concretos el primero de ellos es que el carrete no bovine bien al trenzado depende de según qué marcas y modelos de carretes no bobinan bien al trenzado no están preparados para bovine al trenzado sobre todo los carretes de gamas muy bajas si utilizáis carretes de marcas conocidas aunque sean de gama muy baja normalmente no os darán tantos problemas con esto por otra parte la causa típica de esto suele ser el hecho de utilizar un señuelo muy ligero o que hace muy poca resistencia cuando lo recogemos y después pasamos a uno mucho más pesado y lanzamos muy fuerte si queremos pasar de un señuelo muy ligero a uno mucho más pesado lo mejor que podemos hacer es en el primer lance con el señuelo más pesado es lanzar más o menos flojo a una distancia media de la que llegaríamos en total si lanzáramos fuerte de esta forma es más complicado que se hagan líos cuando recojamos el hilo seguramente va a estar más tenso y ya podemos lanzar otra vez más fuerte normalmente estas son las causas de que se provoquen estos líos de estas pelucas sigo con jota guerra que me pregunta qué señuelo utilizar para peces que cazan utilizando la emboscada como como estrategia de caza y me puedo por ejemplo los lenguados bien aquí lenguados a spinning no sacamos no hay lenguados tan grandes ni en zonas de más o menos poca profundidad para pescar a spinning normalmente pero peces que cazan por emboscada también puede ser por ejemplo la lubina que tenemos aquí bien para estos peces pues bueno es bastante relativo a la zona al día a la hora etcétera como siempre pero sí que es verdad que normalmente señuelos que se muevan de forma bastante más lenta y sean muy naturales en este movimiento más lento son los señuelos más efectivos por ejemplo vinilos simplomar sería una opción muy buena en este caso o minnows que sean sobre todo flotantes muy ligeros que normalmente estos señuelos al ser tan ligeros a bajas velocidades se mueven muchísimo por lo tanto tenemos mucha acción con velocidad muy baja y por lo tanto le damos tiempo al pez que ese pez que caza por emboscada a ver el señuelo y tirarse a por él ya con ahora me pregunta sobre las cañas para jigs si sirven para mover paseantes y cuáles serían las desventajas de usarla bien yo sé que se refiere a las cañas para short jig en concreto y lo que tienen estas cañas que normalmente son bastante largas normalmente suelen ser de unos tres metros para mover paseantes lo ideal son cañas mucho más cortas ese es el problema que con una caña larga realmente aunque sea una caña muy ligera al fin y al cabo tienes que moverla o sea tienes que hacer coger dinercia a toda esa parte de caña tan larga y eso va a hacer que te canses muchísimo la muñeca por eso no son recomendables para mover paseantes no significa que no se pueda simplemente que te vas a cansar muchísimo más con una caña de tres metros que con una caña de dos metros por ejemplo Adrián Cortés me pregunta si nunca he capturado un gallo de san pedro desde costa bien yo no pero mi amigo y si encuentro las fotos la dejaré por aquí sigo con Alberto Carbonell que me comenta si nunca he pensado pescar desde pato bien sí que lo he pensado como la mayoría de cosas en la pesca sí que las he pensado pero pero la verdad es que tampoco me atrae muchísimo igual que la pesca con kayak por ejemplo que sería algo más o menos parecido tampoco me atraen demasiado lo que más me gusta es pescar desde costa simplemente por eso no descarto que lo hago algún día si tengo la oportunidad por supuesto pero en principio como ya sabéis no busco obtener muchísimos resultados no busco obtener muchísimas capturas busco obtenerlos de la manera que a mí me gusta y la manera que a mí me gusta sin duda es desde costa Josuloidi me pregunta qué tipo de pesca es la que más me entretiene si en el mar o en el río bien he cogido esta pregunta porque muchos me preguntan sobre la pesca en agua dulce yo nunca he pescado en agua dulce vivo en una isla en la cual no hay zonas de agua dulce con peces por lo tanto no puedo hacer pesca de agua dulce no puedo pescar en río no puedo pescar en lagos si quiero hacerlo tengo que moverme de la isla o sea coger un barco un avión y salir de la isla por eso aunque seguramente lo veréis en el futuro de momento no habéis visto nunca pesca en agua dulce en el canal bien lucas espinosa me comenta que le gustaría aprender a pescar spinning y cuando lo hace no consigue resultados y acaba pescando a fondo y me pregunta qué debería hacer y a lo que debería hacer es seguir insistiendo o sea esto es el spinning normalmente no consigues resultados esto es lo normal esto es lo habitual en un porcentaje muy alto de los días que vas a pescar no obtienes resultados esto es el spinning al menos aquí en españa y al menos en las zonas donde yo pesco y en la mayoría de zonas que conozco pues es así normalmente no obtienes resultados depende muchísimo también de la época por ejemplo a final de verano aquí sí que es mucho más fácil y el porcentaje de días que capturas peces y que sube muchísimo porque hay más especies estas especies migratorias como las vacoretas de pequeño tamaño concretamente también las llampugas con lo cual como tienes más opciones pues normalmente capturas más peces y que me pregunta si es posible el spinning nocturno y si es así que señuelos se deben usar bien evidentemente sí que es posible siempre y cuando haya depredadores que coman de noche que los hay el spinning nocturno es posible que se bien los usar pues esto también depende de la especie en concreto a veces los colores negros aunque parezca mentira funcionan muy bien porque contrastan cuando los ves desde abajo hacia arriba si hay un mínimo de luz en el cielo ya sea por la luna incluso por las estrellas el negro contrasta mucho desde la visión de los peces normalmente van a señuelos desde abajo hacia arriba aún así también son los glow te pueden funcionar colores naturales también te pueden funcionar y que los peces que se alimentan de noche al fin y al cabo comen peces que tienen también colores naturales o sea que colores naturales siempre son buena opción al final lo mejor es ir probando ya que también luego en cuanto a tipos de señuelos también te puede funcionar cualquier cosa dependiendo de la especie que busques y de la zona en la que lo busques sigo con luis perez que me hace una pregunta bastante interesante y es que me pregunta cuál es el radio de acción digamos o cuál es el radio de atracción me comenta él del señuelo cuando pescamos o sea desde donde un pez puede ver o puede detectar nuestro señuelo bien los peces pueden detectar nuestro señuelo a través de su vista otra vez de su línea lateral que es básicamente un para explicarlo de alguna forma un nervio que tienen fuera del cuerpo que les permite percibir vibraciones por eso pueden funcionar por ejemplo los poppers que mueven muchísima agua y los peces aunque no los vean los pueden percibir al igual que los señuelos que vibran o contienen rattles dentro sea zonajeros también funcionan bien por esto porque pueden atraer los peces por vibración la distancia desde la cual se puede atraer un pez pues va a depender sobre todo esto de cuánto vibre un señuelo de cuánto ruido haga por ejemplo en el caso de un popper que hace mucho ruido encima del agua pero también en cuanto a la especie hay especies que se guían más por la vista y especies que se guían más por la línea lateral con lo cual es una pregunta bastante relativa y difícil de contestar y por eso ya veis lo que hago yo siempre en mis vídeos que es ir probando distintos señuelos hasta dar con el que funciona porque a veces un señuelo que vibre muchísimo a lo mejor puede llegar a espantar incluso a los peces y en cambio otros días puede activarlos mucho más con lo cual al final hay que ir probando hasta encontrar lo que nos funciona ese día en concreto en esa zona y para esa especie sí que es verdad que lo que hago muchas veces es lanzar poppers precisamente para eso para hacer mucho ruido e intentar atraer peces esto lo hago normalmente después de un buen rato pescando con señuelos más sutiles que hagan menos ruido para no espantar los posibles peces que hubiera en la zona pero como digo si no veo nada pues sí que a veces me pongo a lanzar un popper precisamente para intentar atraer peces que estén algo más lejos y que no se den cuenta cuando lanzo señuelos que emiten menos vibración o menos ruido sigue con Brian Freddy que me comenta que una vez clavo una barracuda de gran tamaño y se le acabó desclavando me comenta que luego seguía el seño el otra vez pero no llegaba a morder me pregunta el por qué bien porque es muy simple y es porque ese pez realmente ya ha visto que pasa algo raro es incluso raro que te vuelva a seguir no significa que sea imposible siempre hay excepciones pero si clavas un pez y se te escapa normalmente no vuelve a picar esto es porque ya ha visto que pasa algo extraño con ese pez que se intenta comer o sea que es totalmente normal que el pez no ataque y es aún más normal que ni siquiera te siga sigo con David Gotarda que me comenta que muchas veces cuando voy a pescar comento en los vídeos que voy a intentar pescar una especie en concreto y me comenta que lo que va a hacer cuando va a pescar es ir a ver qué pesca qué especie pesca y que lo que hace es lanzar todos los señuelos intentando que le pique algo bien esto lo hago como la mayoría de cosas que hago cuando voy a pescar debido a la experiencia que tengo de muchos años atrás pescar en las mismas zonas y en las mismas fechas por eso sé más o menos qué especies hay y creo que en este caso no hay más trucos que este es ir cogiendo experiencia o sea lo más efectivo para aprender a pescar es ir a pescar todas las horas que puedas está muy bien mirar vídeo está muy bien leer libros está muy bien informarte eso te ayuda muchísimo pero al fin y al cabo cuando se aprende realmente es cuando vas a pescar lo comento siempre ten en cuenta que llevo unos 20 años haciendo spinning o sea he ido a muchísimas zonas de la isla a pescar en todas las fechas del año voy a pescar durante todo el año y siempre voy buscando sitios nuevos en zonas nuevas o sea que al fin al cabo es eso una inversión de tiempo que luego lo que hace es que vayas aprendiendo y sepas dónde ir a buscar qué especies en concreto esto es algo que ya sé que la mayoría no vais a valorar cuesta mucho de valorar pero pero eso pierdo muchísimos días muchísimo tiempo buscando zonas en distintas fechas del año para intentar encontrar peces y no hay ningún truco más que este y acabo con juan martínez que me pregunta cuál es mi especie favorita en cuanto al aplicado combate lucha y modalidad bien yo creo que sin lugar a dudas es el palometón palometón es de entre 3 y 7 8 kilos a spinning ligero o sea con una caña de hasta 20 gramos como mucho y carrete tamaño 2500 para mí eso es de lo más divertido la picada del palometón a mí es rara es que me encanta sobre todo si es un paseante a un popper o sea en superficie y es un pez que valoro mucho también porque me gusta muchísimo estéticamente la lucha también me gusta mucho ya que no es una lucha en la que te busque la roca y tengas que luchar a muerte que casi no te dan ni tiempo a disfrutar como sí que pasa con las serviolas que hola o los meros incluso que o los despegas del fondo o te van a enrocar o sea que en este caso el palometón me gusta mucho más como te digo por la picada por la lucha y también porque son muy complicados de ver son muy complicados de capturar y eso para mí le añade un plus sí que es verdad que es algo un poco externo al pez ya que en una zona que en donde hubiera muchos no podría decir lo mismo pero en este caso en mi caso en esta isla por desgracia hay muy pocos y esto es así así que bueno estarán las preguntas que selecciona para hoy espero que las respuestas os haya parecido interesantes que compartáis el vídeo si os ha gustado y sobre todo que dejéis muchos comentarios muchas preguntas para el siguiente vídeo de preguntas y respuestas ya que creo que salen cosas muy muy interesantes así que nada más como siempre os agradezco muchísimo si os suscribís al canal si aún no lo estáis y sin más me despido hasta la próxima